Tengo acá en mis manos el último ejemplar de la revista La Grande Alta Poderosa con Di María en su tapa. Afortunados perdedores que fueron los ganadores del concurso del mes de junio de bandas duras. Señoras y señores han participado 700 bandas, más de 200.000 votos hubo para elegir finalmente el ganador. Fuete el aplauso muchachos para Afortunados. Se va a estar presentando Afortunados perdedores el 28 de mes este sábado en Gascón 104 a las 11 de la noche y el 18 de julio a dos minutos en Luján. Con dos minutos, junto a dos minutos en la localidad de Luján estarán Afortunados perdedores que fueron ganadores con esta canción que se llama Perfumes, caricias, engaños y mentiras. ¡Excelente! Perfumes, caricias, encásteres, такой de las 11 de mañanas. Me endulzan los oídos Hablando siempre de amor Se acerca y me sonríe Pero luego se aleja de mí Es una profesional En el arte de engañar Está jugando conmigo Sin embargo, aunque no sé Es tarde para escapar Ya formo parte del juego Gente como ella es sobre mí Un hombre solo y desconfiado O armo con un arma entre las manos ¿Por qué no me olvides? Perfumes, caricias, engaños y mentiras Su histeria y su belleza Son un arma de duble fin Que lastima por placer Seduce por diversión Está jugando conmigo Soy solo una pieza De su juego de ajedrez Estoy perdiendo mi tiempo Gente como ella hizo de mí Un hombre solo y desconfiado Lo armo con un arma entre las manos ¿Por qué no me olvides? ¿Por qué no me olvides? ¿Por qué no me olvides? Gente como ella es sobre mí Gente como ella y sobre mí Un hombre solo y desconfiado Tu arma con un arma entre las manos Porque no me olvides de ti No me olvides de ti No me olvides de ti No me olvides de ti